¿Alguna vez te has preguntado que es lo que interviene entre un casco certificado y uno no certificado? Quédate a ver este video completo que aquí te vas a enterar de muchas cosas Vamos a destruir dos cascos, uno certificado y uno no certificado Así que quédate a ver este video completo que te va a ser muy interesante ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Bueno amigos, ustedes saben que la certificación DOT solo lo da el gobierno de Estados Unidos Esta certificación se le conoce como DOT o DOC Esta normatividad lo rige el gobierno de Estados Unidos Para aquellos cascos que intervengan, por ejemplo, un casco que trae DOT, amigos, o DOC Pueden estar seguros que estuvo puesto bajo condiciones de frío, calor, golpeos Así que este casco, amigos, está puesto a prueba Y puede asegurarte una integridad muy buena en caso de un accidente Así que, amigos, la próxima vez que vayas a comprar un casco Fíjate que venga certificado Entre más certificaciones traiga tu casco, amigos Más seguridad te está brindando Así que, amigos, esto que te digo es prácticamente algo muy resumido Porque existen normas Está la norma ESER Se le llaman homologaciones o normas o certificaciones Para estos cascos que voy a poner a prueba, amigos Es el caso de un DOT o un DOC Y un casco que no está certificado, amigos Vamos, quédate a ver este video completo Que ahorita vamos a la destrucción Vamos a ver qué tanto aguanta un casco certificado Y qué tanto aguanta un casco no certificado Así que, comenzamos con este video Ahorita vamos a proceder a probar con este martillo de goma Así se le conoce A golpear un casco certificado y uno no certificado Vamos a golpear las partes más vulnerables Que sería la frente Los costados Y la parte trasera A ver qué casco aguanta más, amigos Así que, procedemos Primero vamos a ir con el casco no certificado en la frente Con una fuerza más o menos Pues, de un impacto en una motocicleta Y vamos a ver cómo reacciona Así que, vamos Hasta el último le voy a mostrar cada daño que se le va haciendo al casco Este casco no certificado Ahora vamos con el casco certificado Ahora vamos en la parte trasera Aquí, en la parte lateral A ver cómo funciona Órale, miren Vamos con este Ahora vamos con la parte La parte de arriba, amigos Esta parte de aquí Vamos a ver cómo funciona Vamos a darle un golpe más fuerte El frente, amigos Vamos con el casco certificado Hasta ahorita el casco certificado, amigos Va resistiendo más También al pegarle Pues se siente la dureza del casco Este casco es más vulnerable que este Este si le vuelvo a pegar Pues no Prácticamente rebota el martillo Vamos a darle aún más fuerte Vamos con este Vamos a ver Con este Ya ven, amigos Este no, no, no se quiebra Vamos a destruirlos A ver Este casco ya se le fue el seguro Miren Vamos a destruirlo Vamos a pegarle dos Bien buenos A ver qué tal Miren, amigos Cómo se rompió este Hasta ahorita Lo analizamos Vamos con este Dos bien fuertes Otro Vamos a darle un tercero No manches Así, miren Ahora sí No manches Ahora vamos a darle Todavía sigue íntegro Vamos a darle otro Sí Ahí sí Ya Ya estamos aquí enfrente De estos cascos Que estuvieron a prueba El día de hoy Un casco certificado Y un casco no certificado No vamos a decir las marcas Porque no estamos promocionando marcas Pero el casco no certificado Amigos Con las pruebas que le pusimos Pues perdió el seguro Que lleva aquí En la parte del frente Miren Imagínense Esa lesión En el cráneo Miren Todo La parte hundida Prácticamente Este casco Si lo ven en el video Este casco Llevo más golpes Más fuertes golpes Amigos Pues prácticamente Este casco Es certificado Y no le pasó nada Lo golpeamos Como pudimos Ahí se ve la marca Amigos Se siente un poco Es hundido La parte de aquí Pero amigos No le pasó nada A la integridad Del casco Ahí está Miren Ahí está el golpe Que llevó en la pared Ese fue el golpe Y no le pasó nada Así que amigos Ahí se los dejo Para que la próxima vez Que te vayas a comprar Una protección Que es en forma de casco Compres un casco Certificado Y no andes jugando Comprar el más económico Y te compres Uno de buena calidad Yo no te estoy promocionando En una marca Simplemente compra Casco certificado Amigos Así que amigos Ahí quedó el video Espero que les haya gustado Estaremos trayendo Más pruebas Biker De protecciones Conforme vayamos Obteniendo el recurso Amigos Así que La próxima vez Compren certificaciones Amigos Compren cascos Certificados Guantes certificados Lo que puedan Pero que sean Certificados Porque están Puesto a prueba En simuladores De accidentes Amigos Así que Sin más que decirte Yo soy HishiBiker Nos vemos La próxima No lo puedo creer Amigos Me acuerdo que antes Comprueba cascos No certificados Y ahora me doy cuenta La No manches El casco certificado Prácticamente Aguantó todo Y pues bueno Si aguantó todo Puedo aguantar Otro porrazo ¿No? Y Sigue aguantando Amigos Así que Nos vemos La próxima Si quieres Que pongamos A prueba Otra de las cosas Aquí En cuestión De protecciones Biker Déjamelo en los comentarios Lo estaremos haciendo Amigos Y Pronto Vamos a traer Más rutas Entre HishiBiker Completamente El equipo Vamos a estar saliendo Más Ya tenemos Una ruta Bien chido Amigos Así que Suscríbanse Y denle like A estos videos ¡Suscríbanse!